le piden adelanto de dinero y terminan estafándoles. Pero bien, vamos a dejar el tema por el momento y le pedimos que venga Roger Casaleno. Ustedes lo tienen que recordar, hace ya algunos meses fue una noticia que causó pues alguna sensación acá en el país, como todas las noticias que se hacen virales de HCH, Alex Cáceres estaba emocionado porque dijo que tenía el cristiano Ronaldo hondureño y nada más y nada menos que en la de la bahía, en Rodatán. Hoy el cristiano hondureño, el cristiano Ronaldo hondureño, Roger Casaleno se ha venido a los estudios para agradecer porque se hizo viral luego de su aparición a través de HCH. ¿Qué tal está Roger? Bien, gracias a Dios. Bueno, Roger, usted viene a saludar, viene a darle gracias a la ciudadanía, ¿cuál es la labor que viene a realizar? No, pues yo me hice famoso en este canal, Barrigoberto, ya mandamos la entrevista, entonces digo algún día voy a conocer los grandes personajes que trabajan acá. Bueno, porque usted se parece a Cristiano Ronaldo. Eh, bueno, yo digo que sí, ¿verdad? Dios sabe la verdad. Bueno, y puede jugar pelota o algo. Eh, firme en Saba en segunda división. Firme en Saba en segunda división. Sí, firme. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Se parece o no? Míralo, póngase de frente así como en la pose de Cristiano, porque aquí tenemos a Cristiano Ronaldo hondureño. La gente lo confunde en la calle, ¿ustedes decían en ese momento, en esa entrevista? No, muchas personas me hablan, pues me piden a fotos, todo eso, la atención sobre el portugués. ¿Cómo cambió su vida después de salir en HCH? No, pues la verdad que he visto muchos cambios, la gente siempre me ayuda y otra no, pero igual siempre seguimos activos y confiando mucho en Dios. ¿En qué lo ayudan? Cuéntanos. Eh, bueno, los fans de Estados Unidos después de esta entrevista me mandan dinero, gracias a Dios, los fans de Estados Unidos. Los de acá de Honduras no, pero los fans de Estados Unidos sí me ayudan. Bueno, ¿y cómo le mandan dinero? Eh, me mandan así, claves, remesas, pues. ¿Ah, sí? Sí, ellos me mandan, ellos me escriben, porque como yo el número lo reí en este canal, ellos me escriben y ya me dicen, te voy a mandar 100 dólares, entonces yo les agradezco mucho. Pochamano, está bien, se parece a Cristiano y la gente. No, pues sí. Le haya parecido, le haya similitudes, ahí está, mire, haga la pose. Eh, ¿cómo le quisiera decir? Yo soy un Ronaldo sin cirugía, no sé, ¿verdad? ¿Usted es el Ronaldo sin cirugía? Sin cirugía, va todo natural. Bueno. Vaya, ahí está, eso de acuerdo. Bueno, aquí está. Eh, hondureño, viene, él quiere salir aquí a HCH, ya había salido, aquí se viralizó esa nota, pero él viene a agradecer a todos sus fans, viene a agradecer a HCH, porque le ayudaron a hacerse viral. Claro. Así que se vale, Roger Casaleno. No, sí se vale, claro, y voy a aprovechar el momento y voy a darle un saludo a Rigo, hasta Robatán. Gracias por hacerme famoso en HCH. Gracias, Rigo, porque vos me diste la oportunidad. Muy bien, Roger. Y quiero aprovechar también, va, este canal se mira por todo el mundo, es posible. Quiero que Ronaldo algún día me conozca en persona, ese es mi sueño. Bueno. Ese es mi sueño, sí. Está bien, muchas gracias, Roger Casaleno. Bueno, está bien. Éxitos. Y venimos acá porque queremos conocer a Milagro Flores. Ah, Milagro Flores, bueno, tiene que esperarse. A este, a Alan ya lo conozco, a Alan Fajardo. ¿A Alan Paul? Sí, no, a Alan Fajardo ya lo conozco. Él trabaja en Megavisión allá en Zabá. Ah, muy bien. Bueno, entonces, espérese un momento aquí en las instalaciones del canal porque Milagro Flores, pues, viene para la revista que iba a la vida. Vaya, está bien, gracias. Gracias, Roger Casaleno, el Ronaldo hondureño que nos ha acompañado aquí en el estudio de HCH, pero vamos de inmediato, seguimos con noticias. Bridele Ucedo, ubicado en la colonia Aurora, porque las lluvias allá también han ocasionado estragos. Adelante, Bridele. con noticias.